Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias a María Adelia Peña Clavel, María de la Paz Adelia Peña Clavel, por acompañarnos y contarnos esta experiencia tan interesante en estas conversaciones sobre herramientas TIC que estamos gestionando desde el Instituto Ibertic. Nos alegra mucho tener con nosotros a una profesional tan destacada del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a acompañar esta tarde, este rato, para contarnos una experiencia muy interesante que está llevando a cabo y, por supuesto, disponible para que podamos hacerle preguntas acerca de cómo están trabajando en este contexto, en enseñanza de lenguas extranjeras, en este proyecto que nos lo presenta como uno más uno es más que dos. Vamos contra las matemáticas. Bienvenida, Adelia, y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Vera. Un honor estar aquí con ustedes. El uno más uno es más que dos viene como toda una historia, sobre todo porque, bueno, el tándem como tal, inicia por ahí de los años sesentas y está inspirado precisamente en esta bicicleta en la que hay dos personas, en la que si las dos personas pedalean, la bicicleta puede avanzar. Si no pedalean, la bicicleta no avanza. Entonces, por ahí va el uno más uno es más que dos. Aquí tenemos dos, pero luego veremos que en realidad cuando se aprende en tándem, o como fue en esta metodología que así se le llamó, no tenemos solamente un emprendente y otro, sino tenemos muchas cosas más involucradas. Esta práctica originalmente que sucedió en los sesentas a través de Helmut Bramers en Alemania, consistía en juntar a dos personas que vivían en un mismo país, para que aprendiera, que de diferentes nacionalidades y lenguas maternas, para que aprendieran la lengua del otro. Esto quiere decir para poder comunicarse en el país donde estaban bien, estaban en un país de inversión. poco a poco, esto fue evolucionando. Ajá, y el aprendizaje en tándem ya no solo se restringió a la parte de los nativo hablantes, sino también con hablantes competentes. ¿En qué sentido? En que podemos tener extranjeros o viviendo en algún país, y su lengua materna es muy, y su lengua, la segunda lengua que están aprendiendo ahí es muy cercana. Entonces, ellos pueden trabajar y pueden enseñar a otra persona. Eso es a lo que en 2009, Teles y Consolo o Basalio es lo que proponen. Ajá, este tándem como inició en los 60, siempre se inicia, como les dije, en pares y sin pares. Son en reuniones en cafés, llamadas por teléfono, el pen poll, que lo usamos en inglés en correspondencia, en sí en una manera de teletándem, de lo que es el tándem. Poco a poco, con la llegada de las tecnologías, se empieza a trabajar con correo electrónico, listas de distribución, foros de discusión. Es algo que se continúa haciendo de manera escrita, y luego se da algo más sincrónico con el chat escrito, y vuelve a evolucionar con la videoconferencia, con chat, con audio y video. Y a esto es lo que le conocemos como e-tandem o teletándem. El teletándem se puede definir, de acuerdo con Teles, como un entorno virtual en el que la enseñanza se involucra a un par de nativohablantes, o hablantes competentes, en los que su interés es aprender la lengua del otro, y lo que van a hacer es trabajar colaborativamente. A diferencia del tándem que Bramerts propone, aquí tenemos un aspecto más, ya se da de manera consciente, los otros eran un poquito más, de una manera más social, y con el compromiso, si bien de corregir, no había una metodología totalmente establecida, hasta poco a poco. Sin embargo, comparten estos principios, lo que son la reciprocidad, autonomía y colaboración. ¿Reciprocidad en qué sentido? De que se espera que lo mismo que yo aporte, mi compañero tándem, lo aporte exactamente lo mismo. Mismo tiempo, mismo tipo de corrección, comprensión, etc. Autonomía, ¿por qué? Si hacemos el tándem en su manera ideal, como lo voy a presentar ahorita, que no es tan ideal, es que los estudiantes pueden autogestar su aprendizaje, pueden ser ellos definir los temas, las actividades, tiempos, etc. Y sobre todo tienen que trabajar en la parte de la colaboración, van a trabajar en colaborativamente para aprender, no sólo corrigiéndose, sino también a lo mejor en la manera de diseñar proyectos. Los tipos tándem, que podremos trabajar no sólo teletándem, pueden ser el cara a cara, como fue en sus inicios, por medios asincrónicos, como pueden ser listas de distribución o foros, y los medios sincrónicos, como podemos tener ahora, como puede ser el Adobe, como puede ser Zoom, puede ser Hangout y algunos otros que vamos a trabajar. Podemos trabajarlo con hablantes nativos, podemos trabajarlo con hablantes competentes, como ya expliqué, y últimamente hemos intentado trabajarlo con hablantes utilizando una lengua franca. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con la Universidad de Padova, lo que hemos intentado, todavía lo vamos a implementar, yo espero, para esto de septiembre, es que los estudiantes están estudiando italiano o inglés, y los de acá son italianos, están estudiando inglés, y los de acá son mexicanos, están estudiando inglés, y lo que desean ellos es practicar inglés, entonces van a trabajar solamente inglés durante la hora. Ajá, tenemos toda una discusión si realmente puede hacer un teletándem, porque no existe quizá la reciprocidad de aprender una lengua con otra, pero lo estamos trabajando. Hay modalidades, otro que, este tele, este, yo a hoteles, trabaja como institucional, que son en horarios y días programados dentro de clase, llevan una evaluación formal, son parte del curso, son curriculares, y algunas veces se da dentro del aula, bueno, bring your own, your own device, o un laboratorio multimedia, o lo que él considera independiente, donde no hay una evaluación formal, no es parte del currículo, y lo podemos trabajar en horarios programados, en horarios libres, puede ser opcional, puede ser en un centro de autoacceso, en sus casas, o en el aula, pero no existe ninguna formalidad al respecto. ¿Qué son las cualidades si queremos hacer un teletándem? Un estudiante teletándem, este, si bien no inicia de esta manera, pero sí generalmente empieza a trabajarlas, es generalmente curiosa, ajá, le gusta, tiene que ser amable, tiene que ser cierta personalidad, tiene que ser, tiene que empezar a ser un poquito más comunicativa y sensible. Eso es lo que él propone, no siempre sucede con los estudiantes, pero a medida que ellos van entrando en lo que es este teletándem, las van adquiriendo poco a poco, pero siempre están, este, con la idea de que, este, les van a ayudar. El hecho de que ellos tengan la disposición de ayudar, ya es un gran logro. ¿Qué más podemos hacer? Ajá, esto es lo que deberían hacer y es conveniente que todas esas cualidades se presenten durante una sensibilización a los estudiantes, como luego vamos a ver. Ajá, una pareja teletándem, también se les comenta que es una persona que tiene que corregir errores, planea, más, este, hace y responde preguntas y tiene que hablar de una manera clara y entendible. No necesariamente sacrificar la velocidad. Muchas veces lo que les pedimos es que traten de ser claros, traten de trabajar, no trabajar a veces demasiadas frases coloquiales, dependiendo de las lenguas y que de alguna manera eviten bromas o las etiquetas que luego vamos a ver poco a poco. Eso es lo que propone Teles, de cómo se debe llevar esta parte del teletándem para que sea, y para que pueda potencializar todo lo que este puede dar desde actividades socioprogramáticas, culturales, mejoramiento en la parte de la lengua, etcétera. Es la selección del tema sin negociación, que es la conversación que se da dentro de los estudiantes. Esta retroalimentación también se tiene que dar también dentro de los estudiantes, a veces sobre hablar sobre el desempeño, ya sea entre ellos o en una sesión de mediación. Esta sesión de mediación se lleva a cabo con un docente o con un asesor, si es que llegara a ser el caso de las partes de lo institucional o en un centro de autoacceso. Esta retroalimentación consiste en evaluar el desempeño más que la parte lingüística. Y después evaluamos la parte de la sesión en la que se evalúa todo el proceso, tanto lingüístico como la parte de aprendizaje. Hemos utilizado diferentes herramientas de comunicación y hemos hecho estos cuadros. hasta ahorita Skype es el que más se ha utilizado por diferentes cuestiones que tenemos en las universidades de seguridad, que no aceptan todos los demás. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con universidades asiáticas, Skype no es el más utilizado, por el contrario, utilizan más algo como LINE o lo que ven ustedes ahí como Hello App. Aquí ven cada uno las ventajas o desventajas que cuando se quiere hacer un tándem se tienen que considerar. Uno, si se necesita registro o no. Nosotros hemos tratado de evitar que los estudiantes utilicen un registro en ciertas sesiones, pero cuando hablamos de un tándem independiente en el que los estudiantes trabajan por su cuenta, como lo van a ver posteriormente, entonces les damos la opción de cualquiera de estas herramientas para que ellos seleccionen la que más conviene. En algunos casos, sobre todo de las universidades extranjeras, no el caso de la mediateca, ¿qué nos sucede? Que ellos tienen que grabar para tener una especie de evidencia para poder evaluar. Entonces tenemos que buscar cómo se hace esta grabación. Skype no lo permite, pero con un programa externo, como podría ser Camtasia, pero Camtasia es de paga para poder realizar una hora o poder realizar ciertos tipos de grabaciones. LINE no nos permite grabación, que ese es el que se da más en Japón o en parte de lo que es China, en unas partes de China. Facebook Messenger, que es el que los estudiantes utilizan. Hasta ahorita no hemos encontrado una herramienta eficiente. Zoom, que lo hace por sí ya. Lo que permite pagos, es una herramienta que nos ayuda. Hasta ahorita, si quisiera comentarles que la parte de Hello App es muy, muy interesante. No es muy cara porque son 15 dólares al año y que te permite, inclusive, porque está hecho para aprender japonés, coreano, chino, principalmente, o para este tipo de población, te permite hacer una transcripción fonética de lo que estás diciendo. Si lo pagas, o sea, si tú hablas, lo que hace es transucir esta parte fonética, puedes tomar notas, puedes llevar un diario de vocabulario y todo esto de manera gratuita en una lengua. Si pagas los 15 años anuales, puedes hacerlo con una o más lenguas y tener mucho más posibilidades. Inclusive, grabarte y dejar mensajes grabados, pero no te graba la sesión. Esto generalmente lo está manejando mucho más a nivel de chat. Pero, pues, es interesante y es una primera aplicación que de alguna manera está considerando las cuestiones de tándem. ¿Qué actividades podemos hacer? Actividades culturales, como la que generan esto con la Universidad de Vancouver, en la que los estudiantes tienen que trabajar en español y mientras, y el estudiante que es de español pregunta al estudiante mexicano qué quiere decir, cómo es y qué son, y empiezan, y puede ser como un detonador para lo que sigue de las conversaciones. También trabajamos guías de conversaciones, sobre todo para niveles que no alcanzan, alcanzan, tienen sus habilidades muy, muy sencillas. Entonces, les damos posible lo que pueden decir ellos, cómo pueden preguntar, un vocabulario e incluimos una estrategia para que ellos puedan empezar a relajarse y a tomar responsabilidad de su propio aprendizaje. En otro tenemos lo que son gustos o deportes y es lo que van haciendo los estudiantes. Estas clínicas de conversación generalmente las generaron en un principio en Milwaukee y nos ayudaron mucho, sobre todo porque los estudiantes, créanlo o no, cuando se presentan en el tándem, se quedan callados, se ponen muy nerviosos en un principio en lo que toman el ritmo o no tienen tema de conversación y al momento en que les das una guía, por lo menos saben cómo iniciar. En un principio fue de mucha ayuda para nosotros iniciarlo. Ahora, los chicos que ya tienen experiencia en el tándem no necesitan de este tipo de cosas, pero siempre hay chicos que están entrando y son nuevos y esto les permite trabajar mucho mejor. Hemos hecho también parte como screencasting en el que les pedimos que hagan con Jink, con el mismo Zoom o con algunas otras, present me inclusive, una presentación y la sesión teletandem se aboca solamente a corregirse. En el que tenemos un grupo de Facebook en el que ellos están subiendo su video y luego tienen que dar la retroalimentación. Actividades colaborativas, por ejemplo, hacer un cuento o un objeto imaginario, un cuento lo iniciaban la narración en español y luego terminaba la narración en inglés, se subía un wiki y en ese wiki luego iban corrigiendo cada uno de sus partes hasta tener un cuento bilingüe de una parte y otra parte. Objeto imaginario, dentro de la misma sesión tendrían que diseñar un objeto, lo dibujaban, este lo intentamos hacer con Hangout, tuvimos problemas de conexión, pero lograron hacer algún tipo de objeto imaginario, un tour alrededor del mundo, que son proyectos o en un castrán, que son algunas de las actividades que hemos trabajado y que han sido del mayor agrado de los estudiantes. Hemos hecho juegos como adivina quién, 20 preguntas, juegos de roles y un webquest. En el mundo existen diferentes sitios donde se pueden conseguir compañeros tándem tanto de manera individual como para grupos. En el caso, por ejemplo, que tenemos aquí de eTandem, es el primero que surgió, te pueden conseguir un compañero, tienen a veces una respuesta rápida o a veces inclusive hasta de seis meses, dependiendo qué tan exigente seas con el compañero. Pero también se pueden encontrar grupos con los que puedes encontrar tú uno que fuera acorde al grupo que tú quieres y se van viendo las condiciones y se va trabajando todo. Tenemos también lo que es Seagull, que es el Smart Education Autonomy, es parte del programa europeo. En este los estudiantes también se pueden inscribir y lo que tiene interesante es que tiene materiales para 15 lenguas en los diferentes niveles del marco de referencia europeo. Y son actividades muy parecidas al salón de clase y restringen, en mi opinión, restringen quizá un poco lo que sería la libertad de los estudiantes para trabajar, pero sería un buen principio y detonador. Y está Uni Collaboration, que también es una comunidad donde se juntan diferentes universidades y puedes buscar un grupo, es muy parecido al eTandem que tenemos de este lado. Y lo que es Teletandem Brasil. Teletandem Brasil es el grupo de proyectos en donde pertenece este proyecto de Tandem o que nosotros llamamos ABLE, Ambiente Virtual de Lenguas Extranjeras, y donde trabajamos y nos reunimos y es un foro, más que nada es como una especie de sitio en donde vamos llevando registro de todo lo que hace, y tiene muy buenos artículos sobre investigaciones que se ha hecho. Y lo que tenemos aquí es el eTandem que se lleva a cabo en la Universidad de Padova, pero este generalmente se lleva con a nivel de correo o con cloud o no necesariamente el Teletandem, como lo hemos llamado, o telecolaboración, como se le conoce mucho en Europa. La Mediateca, que es donde nosotros llevamos lo que, este, en esta actividad, es un espacio que pueden ver ahí donde el estudiante va a aprender la lengua a su propio ritmo, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades de tiempo. En este espacio el estudiante tiene materiales, recursos, inclusive computadoras que nos lleven el Tandem para que él pueda aprender la lengua a su propio ritmo. Aquí es lo que ustedes ven en la parte de computadoras de cómo se realiza el Tandem, en lo que nosotros llamamos un Tandem programado. En Tandem programado se publican horarios específicos, los estudiantes se anotan de manera voluntaria y nosotros los conectamos en un momento. Y ellos empiezan a practicar y nosotros vamos controlando la parte de los 25 minutos en inglés y los 25 minutos en español. Algunos de esta experiencia, tenemos que en 2008 iniciamos con la Universidad de Marquette y la Universidad Estatal de Kansas. Con la Universidad Estatal de Kansas aún mantenemos conversaciones, pero lo hacemos de manera independiente o lo hacemos nosotros de manera individual. En el 2011 se incluye portugués, en 2014 italiano, en 2015 se incluye japonés. Las actividades que nosotros hacemos en la mediateca no van arriba de 50 a 60 minutos, están basados en esta metodología de colaboración, autonomía y reciprocidad, pero trabajamos dos modalidades, una que llamamos grupal y otra individual. A ellas se inscriben voluntarias. Los grupales son estas que nosotros llamamos programadas, que son horarios específicos que hemos acordado con las universidades extranjeras. Se envía un tema de distribución generalmente a español, que es lo que los maestros están más interesados, porque para ellos es un Tandem más que nada curricular. Para nosotros es libre o independiente. Y en el caso de inglés, ellos deciden cuál es el tema. Algunas veces lo sugerimos en las conversaciones de mediación. En la parte de los individuales, lo que hacemos es generar una lista y se les proporciona el contacto. En esto se les informa sobre cómo realizar la negociación, la duración de las sesiones recomendadas, el uso de guías de conversación e inclusive en algunas partes les damos temas. El seguimiento se hace semanalmente, en el caso de ambos tutores o ambos asesores, dependiendo del contexto en el que se encuentren. Estamos enviando correos cada semana para saber cómo va el contacto y si están realizando. Si no, hay que empezar a trabajar una especie de negociación con los estudiantes, por qué no has aparecido, etc. En un principio lo hacíamos todo vía correo electrónico. En este semestre tratamos de implementar la parte de Facebook, donde los estudiantes se etiquetan, se incluyen en un grupo cerrado y se van etiquetando si no se han encontrado y se pueden empezar a trabajar en la negociación dentro de Facebook. No hemos tenido el éxito esperado, pero creo que ha funcionado mejor este año que en otros años que hemos tenido. Las universidades con las que hemos trabajado, está la de Tokio, está la de Washington, está Marquette, la Unespi, está Padova, Creighton, Alabama, etc. También tenemos contactos en Ottawa y en algún momento tuvimos contactos en Inglaterra, pero solamente independientes. Estos son algunos números de cómo iniciamos en 2008. Hasta la fecha, en 2015, tuvimos 191 estudiantes registrados con 100 sesiones y hasta ahí, ahorita, al primer casi semestre de 2016, tenemos 175 estudiantes ya registrados y llevamos 75 sesiones por el momento. ¿Qué hacemos? Ajá, pues hacemos con las actividades que ya les mostré. Ahí vienen a los chicos, algunos utilizan inclusive su teléfono y muestran el teléfono en la cámara, muestran un papel y dibujan. Pero estos son algunos de los sitios, por ejemplo, en esta parte de Washington, un chico vino de la Universidad de Washington a conocer a su compañero tándem y publicaron una foto, que es la que ven ahí, la Universidad de Washington, que se llama Meeting Friends. Y esto nos llevó a que ha empezado a crecer. En estos momentos estamos también iniciando un tándem especializado, que le vamos a llamar, porque solo son entre estudiantes de enfermería. Los estudiantes de enfermería lo que están haciendo son enfermeros de la Universidad de Virginia Commonwealth y enfermeros de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Y trabajan sobre temas particulares de enfermería, mitad en español y mitad en inglés. Pero debido al crecimiento que se ha tenido ahorita y que la intención es que este proyecto se extienda al CL, donde se enseñan 16 lenguas, es que haya un curso de capacitación que les dé todo lo que el tándem puede dar. Y por eso surge el 1 más 1 es más que 2, porque cuando hacemos estas sesiones solo tenemos lo que es el tándem, sino se desarrolla la autonomía y también existen muchos aspectos interculturales. Entonces nos da 3, que es también un engaño por ahí lo que es en el álgebra. Esta capacitación docente se empieza a hacer en un curso que dure aproximadamente un semestre, estamos planeando la versitura en un semestre, quizá menos, en el que se aborcan los temas principales como autonomía, cómo trabajar la autonomía dentro del tándem, cómo trabajar la autonomía, lo que es la parte intercultural, que se da mucho y que se tiene que tomar en cuenta para evitar choques. Tenemos varias anécdotas que en un momento les contaré. La metodología tándem, cómo es, porque el profesor no tiene que ser el profesor, tiene el experto frente a la cámara. Entonces tiene que ser más que nada un guía o alguien que empiece a motivar al estudiante o lo ayude a reflexionar. Y cómo se tiene que dar esta mediación. Esto es lo que contiene este curso, que empezamos a lo mejor en este año o el próximo, empezarlo a dar en línea a todos los profesores que estuvieran interesados, sobre todo en el CELE y nuestros colegas de los otros países. Aquí tiene una muestra de dónde estaría el curso subido, lo que es Schoology, es lo que estamos trabajando y lo que son las unidades o sus conocimientos. Y algo que nos dimos cuenta durante estos ocho años casi de existencia del proyecto, es que, contrariamente a lo que pensamos, los estudiantes no son tan independientes en cuanto a tecnología o en cuanto al uso de este tipo de herramientas. Es increíble, quizá lo hemos pensado por diferentes razones, estamos trabajando. Uno es que los estudiantes están muy acostumbrados a que el teléfono celular o el iPad automáticamente ajustara tanto video como micrófono, etcétera. Y cuando se enfrentan a una PC, en el caso de las sesiones de la mediateca, pues no saben cómo hacerlo, no saben cómo contestar, etcétera. Entonces, hemos decidido diseñar un taller que ya se piloteó esta vez en modalidad presencial, que es un taller previo a las sesiones y que es una sensibilización. ¿Qué hacemos en este taller? ¿Cómo pueden utilizar el uso de las herramientas? Trabajamos todos, trabajamos Hello, trabajamos Hangout, Zoom y Skype, porque sobre todo también asisten estudiantes que lo van a hacer en su casa o de alguna manera lo pueden trabajar de manera independiente. Entonces, que conozcan diferentes herramientas. Códigos de conducta. ¿Por qué? Tuvimos dos, no saben, otros que les voy a comentar. Una de ellas es que un estudiante, ambos ciegos, por cierto, se celebra cierta identificación entre ellos y uno de ellos se enamora de la chica y se le declara. La chica, al ser extranjera, lo que hace es ese estudiante mexicano, se siente acosada y decide no seguir. Entonces, nunca pensamos que fuera a ocurrir un enamoramiento en ese sentido o que fuera a ocurrir un problema así. Entonces, hemos decidido generar común un tipo de conducta, pero sí dejarles claro y no dar por hecho de que esto se puede prestar para una relación. Luego existe mucha identificación y se hacen amigos, pero tentativamente el tándem, por ahorita, ellos tienen que tener en cuenta que es con motivos académicos. También les pedimos que no traduzcan, que no traduzcan bromas. Tuvimos el caso de que un estudiante en Estados Unidos traduce una broma y cuando la traduce utiliza un término quizá con el que la persona mexicana se siente un poco ofendida. Entonces, hubo buena negociación, luego se dieron cuenta y a partir de esta pequeña lectura también decidimos que no se deben traducir. Otra situación que nos ocurrió es que el estudiante, sobre todo cuando son los independientes que lo trabajan en casa, llegamos a tener problemas como que, por ejemplo, en este caso teníamos el estudiante, el estudiante dice que en cuanto se conectó la cámara, su compañero brasileño le dijo que ya no estaba dispuesto y colgó, no dijo más razones. La razón que después supusimos es que la persona brasileña esperaba a un mexicano guapo y no le gustó al compañero que al que le fue asignado. Entonces, tenemos que dejar muy en claro en estas sesiones cuál es el motivo y cuál es el producto de lo que se espera en el tándem para evitar y les tratamos de sensibilización a lo que es la interculturalidad, la tolerancia y todo lo que tienen que ellos trabajar cuando están enfrentando a la cultura del otro, que es algo que el tándem no tenemos, tenemos ciertas evidencias no totales, pero estamos seguras que durante el tándem se genera cierta identidad, una identidad y también se da la identidad o la alteridad de lo que es el otro y la cultura empieza a fluir de una manera muy, muy sutil. En este taller también damos las cualidades del tándem que ustedes vieron en las primeras dos diapositivas, los procedimientos que se van a hacer antes, durante y después de las sesiones, que tienen que estar corrigiendo, etcétera. Y les damos sugerencias de actividades que posiblemente se presenten durante las programadas o que ellos pudieran trabajar durante las independientes. Esto es algo que funcionó este semestre, nos dimos cuenta que es necesario, lo vamos a plantar en línea porque no necesariamente tiene que ser presencial, pero estamos trabajando sobre eso. El grupo, ahorita somos un conjunto de cuatro asesores, uno de portugués, uno de italiano, uno de japonés, nuestro técnico académico y yo de su servidor ahora en inglés. Pero tenemos que generar este taller porque sí es necesario para que no perdamos tiempo durante las sesiones de tándem. Los retos, necesitamos encontrar colaboradores para las demás lenguas en el CL. Tenemos un especial problema con francés, no hemos podido conseguir colegas de francés, es increíble que hemos podido conseguir colegas en chino o colegas en lo que es japonés, pero en francés no hemos podido trabajarlo. Tenemos que promover un poquito más la corrección y la autocorrección. La corrección sobre todo entre ellos, en el caso del CL se ha dado una cuestión de que los chicos en Estados Unidos son jóvenes, muy jóvenes, realmente primeros años en un momento, y los chicos de acá a veces son de posgrado, entonces son un poco mayores, o a veces tenemos académicos que inclusive son aún mayores que ellos, y la corrección no se da durante la sesión cuando debería darse. Está que inspirar a los estudiantes a que creen sus propias actividades. Estamos en un lugar donde ellos podrían ser unos buenos maestros y no que le dejen todo al asesor o al tutor. Yo creo que tenemos que buscar una manera de inspirarlos y hacerlos. los comúnmente mujeres veces, hemos intentado durante tres años, cuatro años sobre todo con la maestra de la Universidad de Kansas, que es un grupo que trabajamos de manera independiente, que quiere decir que ellos solo damos los correos y vamos dando seguimiento por correo electrónico cada semana, pero luego no sabemos qué sucede con ellos o luego las sesiones acaban y ya no siguen y todo se queda en lo que le propone si no esto no crece. Entonces creo que esto debería seguir creciendo y deberíamos tratar de provocar una parte de una comunidad, pero pues estamos trabajando con ello. Al parecer este primer Facebook está funcionando un poco mejor, es un poco más vivo. Dentro de investigaciones sabemos que el uso de estrategias y de comunicación es inmediata, pero quizá no de manera consciente y que podría ser una manera de generar el aprender, aprender filosofía primordial de la mediateca. Trabajar también un poco más con la autovicción de los estudiantes, pero creo que la parte del intercambio y hacerles que ellos sean produzcan y sean esta parte de un prosumer, que también ellos aprendan. Nosotros aprendamos de lo que ellos hacen, es uno de los principales retos que presenta el Teletandem. Entonces eso es más o menos la actividad. Aquí están algunas lecturas que podrían ser interesantes, son con las que nosotros iniciamos y que pueden ser, como decimos en inglés, inspiring, para trabajar un poco más. No sé si tengan preguntas, mi correo está ahí para cualquier duda, pregunta que ustedes lo deseen. Pues muchas gracias. Ahora vos, Dolo. Muchísimas gracias, Adelia. Ahora se nos abren un montón de preguntas y comentarios. Algunos los estábamos haciendo aquí, que estamos mano a mano. Antes de pasar a las preguntas de las personas que están conectadas ahora, dos cositas les queremos decir. La primera es que este material, tanto el video, por supuesto, de la presentación, como la presentación misma, con los links, los nombres de las aplicaciones, las universidades involucradas, todo eso también va a estar disponible a través de Ivertik. Y antes de que pasemos a las preguntas, le quiero pedir a Dolores que por favor haga lo que no hice yo al principio, que es leer brevemente tu biografía. ¿Te habló? ¡Fui! Hola a todos. ¿Se escuchó? Sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, María Adelia, muy buena tu presentación. Me gusta mucho lo que haces, la verdad. Y después quisiera saber alguna forma de participar. Bueno, la presento. Es profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, responsable académica del Diplomado Formación de Asesores del Centro de Autoacceso de Lenguas Extranjeras y tutora de los módulos de formación de aprendizaje y materiales didácticos para el Centro de Autoacceso. Asesora de la Mediateca del CLUNAM desde 1996. Obtuvo el grado de maestra en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y egresada del máster en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de Panamá, la Organización de Estados Iberoamericanos y Virtual Educa. Además, es licenciada en Letras Modernas Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es responsable del proyecto Aprendizaje Virtual de Lenguas Extranjeras, el cual consiste en la realización de sesiones teletandem con universidades extranjeras. Sus principales intereses son la formación del aprendiente a través de actividades, talleres y herramientas digitales. Muchas gracias.